Te invito a que sigamos disfrutando en familia del Festival de la Mujer que se realiza en esta plaza cultural frente al Ayuntamiento. Vamos a seguir participando, dándole apoyo a nuestras mujeres de la provincia de Hermanas Mirabal, donde podremos ver las cosas que han emprendido nuestras mujeres. Podemos degustar en familia, podemos comprar artesanías, artículos para el hogar y todas las cosas que nuestras mujeres han podido desarrollar durante todo el año. Apoya este Festival de la Mujer, provincia de Hermanas Mirabal, rumbo al Festival Hermanas Mirabal Salcedo 2019. No te lo pierdas.